Por fin, sí, me llevo el aceite fino de rosa para el difusor. ¿Se va a comprar con la Play con mi tarjeta? No, pa, te lo juro que no, pero ya que está acá, no la podríamos quedar, ¿no? ¡Sorriemos que se puede! Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Habla Fernando Carlos? No, la tía. Zumba, la del Zumba. ¿Ple años de la otra vez? ¿Cómo voy a ser mi tía? ¿Acaso tengo voz de señora grande? No, es hermosa tu voz. ¿Estás chequeando? Sí, obvio, como la de, no sé, mostaza o un anote. Ok, listo, listo, déjenla ahí muchachos y activemos que tengo que ver qué pasó con una compra que hice en el hot sale y todavía no me llegó. ¿Y qué estás comprando, Fer? ¿Alguna de esas cosas que te gustan a vos, tipo un shampoo de coco con arándano? No, por favor, una moto. Capucha, te puedo ayudar con eso. Sí, sí, con semejante casco. No, Fer, en serio, podés aprovechar ahí el plan de trueque que en unos días va a sacar la afa. Ahí algo en contraseguro. Espera, espera, ¿plan de qué? Del trueque, Fer, no te enteraste. Empezó con Boca Independiente y ahora parece que... A ver, explíquenme un poquito porque la verdad no los entiendo. Esto parece un planteo de San Pablo. Es simple, Fer. Parece que Boca y El Rojo hacen un trueque. Tres jugadores de Independiente van a Boca y dos de Boca van a Independiente. Y Boca también le manda unas sillas, ¿eh? Para las reuniones de Asamblea del Rojo. Justo se le da con Pierre. Igual quiero creer que esto es algo aislado, ¿no? Está aislado. Ahora todos quieren hacer trueque, Fer. A ver, ¿qué otro? Y Lanús quiere cambiar la River y de Sur por el de Norte. Falta que intercambien alimentos y ya estamos en el siglo XVII. Y parecido, ¿eh? Porque Central Córdoba le ofreció 150 litros de Fernet a Banffier por Daniel Osvaldo. Pero si Central Córdoba ni es un club cordobés. Es de Santiago del Estero. Entonces debe haber ofrecido una siesta. El del Fernet fue Talleres. No, Talleres no quiere largar el Fernet. Si llega a firmar con Coca, ¿sabés? Los Fernetazos que se arman ahí. El mercado de espacios va a ser un descontrol este año. Es más, también hay negociaciones entre estudiantes y gimnasia. No sabemos si es por la pandemia o por qué, pero los del Lobo parece que les pidieron a los pinchas que los vacunen. ¿Otra vez? No, y eso que no te comentamos que San Lorenzo le ofreció a Racing una vacante en el bailando. ¿Y Racing qué le tiene que dar? Los cobre del estadio. Y la última es mortal. ¿Podés creer que Atlético Tucumán le ofreció a Colón la casita de Tucumán, el acta de independencia, 20 millones de dólares, 4 discos de los Palmeras y 20 kilos de achuras por el pase de vuelta del Pulga Rodríguez? Colón no aceptó, obvio. Qué increíble. ¿Cómo cambia el mundo de las transferencias en este país? Y la crisis, Ferchu. Nos afecta a todos. Yo con el Hot 6 no me pude comprar ni un tomate. Yo me quise comprar 3 kilos de polenta, pero el envío estaba calísimo. Y bueno muchachos, sí, es un momento complicado, pero de todas formas yo lo voy a estar dejando que tengo que seguir resolviendo algunas cuestiones con mis compras, ¿eh? ¿Chacho? ¡Se va! Vení para acá, por favor. ¡Oh, pido el cambio! El sábado... No, no, el domingo. No, el domingo la copa. Suscríbanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan? Sí, está muy bueno. Ha, 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 ha.